Ahora también puedes ser uno de los grandes cineastas en el evento cinematográfico más importante del país. Participa con tu cortometraje en el tercer Festival de Cine Global Dominicano y se parte de los grandes invitados. La convocatoria inicia el 6 de julio y termina el 18 de septiembre. Entra a DearGlobalFilmFestival.org y entérate de todos los detalles. Una iniciativa de GFD y Funglobe. Pensando el futuro hoy. Gracias por ver el video.